Yo me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Hasta ver Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo tus labios Mi corazón latió Creí que no eras real Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Hasta ver Lo mágico que es el amor Lo mágico que es el amor Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo tus labios Mi corazón latió Creí que no eras real Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad Natán달 Málican 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 Mál rehe Dubidubidando, dubidando